Dentro de los 13 graduandos de perito en desarrollo comunitario en la comunidad Sacraf de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, se encuentran dos padres de familia que se esforzaron por obtener el título. Entre ellos, Carlos Choc, quien está motivado para seguir estudiando y lograr la licenciatura en enfermería con la que ha soñado siempre. Estoy pensando en ir a inscribir en la universidad. Gracias a Dios estoy motivado para hacer y también ejemplo para los patojos, porque yo tengo familia, tengo esposa, tengo cuatro hijos, pero yo he podido. Planifique todo y cuando yo terminé de estudiar, a las dos y media, yo fui a hacer mi trabajo para mi familia. Ajá, cada tres horas trabajo con mi familia y en la noche hago mi tarea. Ajá, así lo hice durante tres años. También estoy en una carrera de albañil. Ajá, pues nos costó bastante la pandemia porque cuando empecemos a estudiar aquí diario, de lunes a viernes, pues lo que me motivó es estudiar. Estudiar porque es lo único para mí, porque no estudié cuando estuve pequeño. ¿Por qué? Porque yo estudié, yo fracasé bastante. Ajá, por eso dejé unos tres años y empecé otra vez y lo dejé otra vez y empecé a seguir y yo lo casé. Ajá, cuando terminé el tercero básico, casé. Ajá, y después, pero mi meta es terminar y graduar. Ese es mi meta, ajá, llegar a la universidad ahorita en una carrera de enfermería. Ajá, ese es mi meta, pero Dios saber que me ha dado en la oportunidad. Esta es la primera promoción de peritos en desarrollo comunitario del Instituto Nacional de Educación Diversificada en Sacrado, quienes reciben el apoyo de diferentes instituciones, entre ellas, Hidroeléctrica Renace, Ministerio de Educación, Municipalidad de Carcha, Swiss Contact y Talita Cumi. Este logro, pues, es muy importante. ¿Por qué? Porque en comunidades el acceso a la educación del nivel medio sigue siendo un reto. Hoy estamos celebrando, pues, que 13 jóvenes que están aledaños aquí a la comunidad de Sacrado lograron graduarse de perito en desarrollo comunitario. Es algo que no se ha visto en comunidades, pues, lamentablemente, esta situación son pocas comunidades las que tienen acceso a educación del nivel medio. Y, pues, para nosotros como Hidroeléctrica Renace, pues, es un gran gusto contribuir con el desarrollo social, contribuir con la educación de la mujer, con la educación de la juventud. Y, pues, es un logro, ¿verdad? Es un logro que no se consiguió solo con Hidroeléctrica Renace, sino que acá fue importante el involucramiento de los líderes comunitarios, quienes gestionaron y estuvieron durante todo el proceso de gestión del proyecto. Estuvieron también organizaciones que confiaron en nosotros, como la Municipalidad de San Pedro Carcha, el Ministerio de Educación, Swiss Contact, Fundación Talita Cumbi, Plan Internacional, fueron de los socios que en su momento confiaron en nosotros y que seguimos confiando en la coordinación interinstitucional. Y, pues, el logro es ver a 13 profesionales que estamos aportando para la sociedad guatemalteca, para San Pedro Carcha, para Alta Verapaz. Sabemos que en Guatemala la inversión en la educación es bastante baja, lamentablemente, sin embargo, como organizaciones comprometidas. Y, en este caso, quiero reiterar el compromiso de Hidroeléctrica Renace por la educación, por el desarrollo social. Llevamos más de 27 años trabajando en comunidades de San Pedro Carcha y nuestra intervención está basada en el diálogo comunitario, en acuerdos sólidos y duraderos con las comunidades. Y, pues, el día de hoy, hoy vemos a líderes comunitarios, a familias que comparten con nosotros este gran logro. Sentimos que este es un sueño de todos, sentimos que es un sueño para Carcha. Nueve hombres y cuatro mujeres recibieron su título de diversificado y ahora buscan involucrarse en nuevos retos para mejorar el desarrollo de su comunidad, pues es el énfasis de la carrera finalizada. Pues, la verdad, yo he aprendido de cómo satisfacer las necesidades de una comunidad y así buscar la solución de cualquier problema que afecte a las personas de la comunidad. Lo que yo quiero hacer en mi comunidad es que sembrar o buscar la forma de cómo sembrar cosas que se venden de la comunidad. Pues, la verdad, gracias a mis padres que me ayudaron durante esos tres años que he estudiado en este instituto, pues la verdad que durante los tres años he sentido muy feliz y a veces he sentido que ya no podía más porque estudiar se necesita mucho esfuerzo. Asimismo, la directora del Centro Educativo mencionó algunas dificultades o complicaciones durante el ciclo escolar, entre ellas la crisis sanitaria y la complejidad de acceso a Internet, que al final fueron retos que lograron enfrentar. El inicio del año fue algo muy bonito, porque se tenía un grupo grande de estudiantes. Luego, lo que vino a afectar todo fue lo de la pandemia. Durante la pandemia fue que tuvimos varios inconvenientes. Lo que sí se nos dificulta es sobre el tema de la señal, y como la pandemia vino a cambiar muchas cosas, entonces aquí los estudiantes, tanto estudiantes como docentes, nos tuvimos que acoplar a cómo está trabajando a distancia con ellos. Aunado a los esfuerzos dentro de la institución, los estudiantes también se enfrentaron a equilibrar sus responsabilidades dentro de la comunidad y estudios. Así lo mencionó una de las catedráticas. Bueno, si bien es cierto, pues como sabemos en las comunidades, aparte de que los estudiantes pues tienen un compromiso educativo, también ellos pues tienen un compromiso en su casa. Algunos iban a sembrar milpa con el tema de la agricultura, o tenían diferentes actividades. Sin embargo, pues nosotros como docentes, pues les decíamos a ellos, que independientemente de las actividades que tuvieran, pues fueran un poquito más responsables con el tema de sus tareas, y pues ninguno, ninguno de ellos pues dejaba a un lado sus estudios por el tema del trabajo, por las actividades que hacían en su casa, no. O sea, llevaban de la mano ambas cosas. En el acto de graduación, el gerente general de la Fundación Talita Cumi, Armando Zul, anunció que los 13 estudiantes fueron acreedores del 50% de una beca. En la Universidad Mesoamericana. Mire, es una bendición poder decirle a los jóvenes, les dimos la mano en el diversificado, y ahora les damos la mano y los llevamos a la universidad, tomados de la mano con ellos juntos, con una beca del 50% en la Universidad Mesoamericana, pero es una beca que Talita Cumi se las está dando también, y que las autoridades de Talita Cumi son quienes nos están autorizando este tipo de apoyo para los jóvenes que hoy, los 13 jóvenes, automáticamente, si ellos deciden, tienen una beca del 50% en la Universidad Mesoamericana, financiada por Talita Cumi. Es, para ellos es algo gratificante, y yo sé que por fe, tal vez no los 12, pero sí la gran mayoría va a querer seguir estudiando en la universidad, así como todos, todo ser humano tiene aspiraciones en la vida, pues ellos también, ¿verdad? Ellos quieren seguir estudiando, quieren seguirse preparando para un día, pues, pertenecer laboralmente a una empresa, a una institución, o algo por el estilo, ¿verdad? Informó Eduardo Sam Chung con imágenes de Memphis Ispatah.